¡Gracias! 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 A dar vejillas menos de 60 Cuidado ¡Vamos Vega! ¡Vale papá! ¡Se, dos! ¡Eeeeeh! ¡Vamos! Vamos que entramos ¡Venna larga! ¡Dustraje! ¡Uhue! ¡U distortos darüber ¡Gracias! 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 Me guardo hasta la energía del grito ¡Por la duda, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasamos a Santa Fe! ¡Vamos, Santa Fe! ¡Vamos, coleao! 12 encima viene el tren 12 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 19 21 22 24 24 25 25 25 25 26 29 31 31 31 31 32 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.